¡Buenos días! Acá va a ser el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1020, que por el culo te la reviente. Pido disculpaciones muy elevadas de manera muy intensa porque ya sabéis que la review como tal se sube los domingos, pero ayer, sinceramente, no estaba con especiales ánimos de grabar vídeo, ni hacer directo, ni nada. Así que, como avisé por Twitter y por Instagram, quería tomarme, pues sería descanso a mi bola. Y hoy, que ya estoy de fucking mother, pues vamos a hacer ambas cosas. La review, ahora a las 9, como lo tenéis aquí subidito, y en una hora estaré en directo hablando aún más de este capítulo con vuestras teorías, opiniones y preguntas. Así que, si son las 10 de la noche, hora española, Nakamas, que sepáis que ahí abajo tenéis el enlace a mi Twitch, porque estaré ahí, pues eso, pues hablando. No voy a estar haciendo un strippers. Lo primero de todo, Nakamas, me encantaría, como siempre, pediros que os suscribáis al canal, si todavía no lo estáis, para apoyar enormemente al Tito Quinto. Hace tiempo, hace vídeos ya que no os lo pido y esto no se puede perder. Hay que pedir ahí, suscripciones como un cabroncete, que hay que llegar a 150.000 Nakamas cuanto antes. Corre prisa, urge. Y bueno, ya volviendo un poco a la review, comentar un capítulo, pues que bueno, que ha seguido un poco la dinámica de los anteriores, como yo, pues llevaba, pues desde el descanso semanal suponiendo y teorizando, de que efectivamente tocaba el siguiente combate más importante de todos, que era Nico Robin y a saber si Brook contra Black Maria. Y es que de hecho no hace falta leer el capítulo, con leer el título ya vale, porque se llama así, Robin vs. Black Maria. Sin embargo, he de decir que creo que es la mejor pelea que hemos visto hasta la fecha entre Mugiwaras y Tobiropos, a pesar incluso de haber un Jinbe contra Huishu de por medio. Me parece que este tipo de pelea ha empujado muchísimo más la parte sentimental y motivadora de ese sentimiento de amistad y poder del Nakama que hay dentro de la tripulación ante, bueno, pues ante, por ejemplo, el combate de pura dureza bestia de Franky y Sasaki o de intriga y, directamente, habilidades de combate de Huishu y Jinbe. Al final son tres combates muy diferentes, uno caracterizado por la técnica, como el de Jinbe, otro por pura bestialidad, como es el de Franky y Sasaki, y este, pues que el poder Nakama ha tirado mucho, pero en el buen sentido. Pero, Nakama, es que mejor que empezar a explicar este capítulito y teorizar un poquito sobre él para disfrutar mejor de One Piece. Así que, no me enrollo más y vamos a ello. Y es que, al igual que en los anteriores capítulos, no todo iba a ser el combate de Mugiwara vs. Tobiropo, también os lo dije. Y en este caso, nos sorprenden con el inicio del capítulo directamente a lo bestia, revelando la Akuma no Mi de Yamato. ¿Será un Kirin? ¿Será una Materatsu? ¿Será Paquito el Chocolatero? ¿Será Foxy Azopo? Pues no, no es absolutamente ninguna de las alternativas que nos planteamos. Un clásico de Noda, o sea, es que le encanta. O sea, yo creo que él realmente tenía pensada la del Kirin. Seguro, además. Pero ha visto que todo el mundo lo decía, y solamente por tocar los huevos ha dicho, pues no, pues el lobo blanco de Wanchunjón, de Lichunso, que casualmente es protector de no sé qué, y va a proteger Wano. Ala, toma por culo. Es broma, obviamente, pues lo tendría planeado, porque encaja muy bien al tema de la mitología en este caso, y se nos revela que tiene una zona mitológica, eso, lo dábamos todos por hecho, del modelo, espérate, porque el nombre, Okuchi no Makami, ¿vale? Que viene a ser básicamente un lobo de boca grande, según la traducción de Manga Plus. Un ser mitológico relacionado, pues, con la defensa de tu zona en concreto, de Japón en este caso, y en este caso, dentro de One Piece, el Akuma no Mi de, como un poco la encargada de ser el protector de Wano, o eso es como lo que lo ha querido interpretar Kaido por lo menos, y de hecho explica que es una Akuma no Mi súper extraña, posiblemente la zona mitológica más difícil de encontrar. Esto quiere decir que es una Akuma no Mi con un gran poder, o por lo menos con un gran simbolismo. Y bueno, pues mientras están un poco discutiendo, básicamente, Kaido dice que manda cojones que la persona que se hace denominar Oden es la persona que ha comido esta fruta, porque Kaido dice que quiere que Yamato siga protegiendo Wano, que siga liderando Wano, ya sabemos que Kaido quería que fuera Shogun, pero claro, un Shogun como Orochi, que esto también es gracioso, porque Kaido, mientras está aquí peleando y tal, dice, yo básicamente quiero que sigas como le estaba haciendo Orochi, es decir, un criminal, pero que bueno, que lleva el país de Wano, mientras mantiene el ámbito de la industria y la esclavitud de lujo. Entonces yo me pregunto, joder, pues ¿para qué matas a Orochi si lo estaba haciendo perfectamente para ti? Pero bueno, cositas de Kaido. En resumen, mientras están peleando, pues básicamente están hablando sobre eso, sobre Kaido, que no quería que Yamato se comiera hasta Akuma no Mi, que Yamato, a órdenes de Kaido, debe de seguir el legado que estaba haciendo Orochi, pero con la diferencia de que es el hijo de Kaido. Pero Yamato obviamente no va a estar de acuerdo con eso y dice que no quiere liderar absolutamente nada, que ella, de hecho, pues como su Akuma no Mi indica, quiere proteger a Wano, pero quiere protegerlo a la manera que lo haría Kozuki Oden, es decir, derrotando a Kaido, a Orochi también, y abriendo las fronteras del país de Wano. Esa es su labor. De hecho, mientras pelean, vemos que Yamato hace un ataque que es como básicamente lo contrario al ataque de Kaido, el clásico bolo breath, ese lanzallamas que hace Kaido, pues Yamato hace todo lo contrario, hace como una especie de colmillo helado que se le llama, pero que bueno, pues lo mismo, un hiperrayo, pero de hielo. Y esa parte del combate termina básicamente pues como con esos dos ataques chocando y generando así como un círculo de llamarada helada, ¿vale? Algo muy guapo que veréis por aquí. Pero bueno, en resumen, nos dan a entender que de momento, pues bueno, Kaido obviamente es superior a Yamato, pero que esta es capaz de pararle los pies en cierta manera a Kaido hasta que nuestro querido Luffy llegue al piso de arriba. Estamos en buenas manos. Tras esto bajamos hasta la tercera planta donde se va a encontrar casi el resto del capítulo. Nico, Robin y Brook enfrentados a Black María, pero de momento el combate no ha empezado de esa manera tan directa, sino que vemos que Robin está flipándolo porque se ha encontrado delante con tres personas pues que bueno, que echará un poquito de menos seguramente. Y es que se encuentra con Jaguar Di Saul, con Clover y con Nico Olvia, su madre. Escúchame, o sea, gilipollas hay que ser si alguien con todo el respeto al mundo, si te lo has creído, compañero, lo siento con todo el respeto, pero pocas luces hay que tener para suponer de verdad que esta gente es, pues los de verdad, ¿vale? O sea, quiero decir, no es que, no sé, que de repente aparezcan, pues hombre. Y vemos pues que ellos, esos tres sujetos, están llamando a Robin, pues, oh, Nico, cuánto tiempo, te hemos echado mucho de menos, Robin, no sé qué. Y vemos a Robin diciendo como, oh, mamá, oh, Clover, oh, Jaguar. Y quiero decir, yo mientras lo veía en directo con vosotros, estaba flipándolo porque al principio estaba pensando, oye, ¿en serio Robin, posiblemente la mujer más inteligente, el mugiwara más inteligente de la tripulación, está cayendo en algo tan claro? Vemos a Brook diciendo, no, Robin, no caigas en la trampa, oh, no, estás a punto de caer en la peor trampa que podía pasar, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Lo he exagerado un poco, ¿vale? Nico Robin va como corriendo a acercarse a los tres, pues para dar un abrazo y no sé qué, Brook sigue ahí, oh, no, oh, no. Y de repente Robin, pues ya, la Robin de verdad, joder, la que todo el mundo estaba esperando que reaccionara de esta manera, dice, obviamente es una broma, hay que ser cabrón para jugar con los sentimientos de una persona. Y hace ahí, pues de repente, pues el gesto que llevo media hora haciendo y pum, 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 sacan ahí un montón de brazos que básicamente revienta a todos y de repente vemos que resultan ser, oh, sorpresa, unos traidores. Y son pues tres del escuadrón de Black Maria, las cuales, una, es una number, interesante ese detalle, y las otras dos son pues simplemente usuarios smiles de tipos de serpientes. Por un lado, la serpiente albina y por otro, tengo aquí la chuleta porque si aún no me lo sé, la smile del heterodón. Perfecto. Después de eso, comienzan a huir, yo pensando realmente que lo que iban a hacer era llevarles hasta el piso principal porque me parecía un poco la mejor idea realmente puesto que Frankie está tirando hacia el piso principal, hay mucha gente ahí en el life floor y ahora Robin y Brook parecía que iban corriendo para ahí, pues a mí la mejor estrategia me parecía que todos acabaran juntos en el life floor peleando cada uno ahí mismo, o sea, estaría muy bien y luego ya todos juntos suben a la azotea o lo que sea, pero el combate parece ser que va a ser aquí porque de repente Black Maria empieza a perseguirles diciendo ¿a dónde vais guapetones? Y vemos que vuelve a sacar el bastón este bastante turbio que tenía Black Maria ahí como que echa fuego y demás que se llama Furisode Wanduyo o algo así, lo he dicho en la primera, wow, Furisode Wanyudo, casi. Y vemos ahí pues que empieza a golpearles, ellos esquivando y demás y resulta que ese bicho de ahí, esa cara turbia no era un bastón con forma de cara sino que es un bastón donde hay una cabeza como la que veis, una cabeza que es de humano, un humano con la smile del carlino, del perro carlino, un perro que es terriblemente horroroso pero a la vez es de mis favoritos y si yo tuviera un perro uno de ellos sería un carlino. Pues bueno, pues vemos eso, o sea, ¿qué necesidad? Pues no lo sé, pero hace gracia, Esoda tiene mucha imaginación y le encanta hacer diseños y cosas así de turbias, se le respeta. Y vemos pues que bueno que ese ser que es capaz de crear fuego vemos que Black María empieza como a hacerlo girar de tal manera que está creando un fuego prácticamente por toda la sala de tal manera que no se puede pisar entonces tanto Brook como Robin saltan, Robin hace un spider net o sea, básicamente pues bueno pues crea manos en su mano de tal manera que se queda colgando junto a Brook como si fuera una tela de araña y bueno, ahí está Robin diciendo oye, pero si peleas así tanto vosotros como nosotros acabaremos quemados y no sé qué y no sé cuál y Black María gracias a ella dice hoy qué maja que te preocupas por mí pero entonces si no quieres que pase eso simplemente entrégate cosa que obviamente no va a pasar por cierto había órdenes de que Nico Robin no muera entonces en el combate Black María en principio debería intentar cortarse un poco hasta el punto de no matarla pero claro obviamente Robin pues le acabará ganando y ya está vemos que Brook quien está colgando de Nico Robin se da cuenta del tema del perro carlino este entonces denuce cositas dice oye si es un humano entonces podré hacer lo siguiente con lo que pide que le siga agarrando y consigue sacar su alma Brook y hace un ataque desde el propio alma algo que realmente yo creo que no lo hemos visto hasta ahora no estoy seguro pero diría que no hemos visto a Brook no atacando como Brook sino el alma de Brook que bueno vimos cuando derrotó a un montón de de los homies de Big Mom que sí que hizo como con la guitarra que sacó su alma y demás y eso era un ataque con el alma pero me refiero al típico alma así maje majo de Brook ese que es graciosete pues coge y le atraviesa de tal manera que le congela y es que a mi me parece que Brook cada vez va cogiendo unos poderes respecto a la muerte y al hielo muchísimo más interesantes hasta el punto de ser poderes muy muy fuertes vemos que deja congelado a ese smile carlino y se sueltan vale se sueltan aun con el fuego ardiendo en el suelo pero que pasa que Brook sabemos que es muy rápido entonces consigue con su habilidad soul parade una de las clásicas de Brook congelar todo el suelo de tal manera que ambos caen pues sobre no fuego Nico Robin se queda frente a Black Maria y Black Maria le dice que bueno pues básicamente le empieza a comer el coco con lo que todo el mundo se lo lleva comiendo toda la vida con que ella es una carga que todos los peces gordos del mundo están tras ella que obviamente es una molestia para su tripulación para los muigwaras y que es normal que en cualquier momento le traicionen como ha hecho Sanji hace nada pidiendo ayuda a Nico Robin es decir le pidieron a Sanji que gritara que viniera Nico Robin y Sanji lo hizo algo que a priori desde una tripulación enemiga puede parecer una traición pero que sabemos que obviamente no es una traición sino que simplemente Sanji tiene una confianza terrible en Nico Robin y confía en ella para derrotarle y por eso le llamó de hecho Black Maria le dice Sanji ha sido el hazme reír de todos los muigwaras o sea el segundo con mayor recompensa de vuestra tripulación y hace eso está claro la clase de piratas de mierda que sois aquí ya empieza bastante la parte emotiva realmente de este combate que es que Brook le dice bueno entiendo Robin que te vas a enfrentar tú a Black Maria ¿no es así? y Robin dice por favor lo estoy deseando con lo que se confirman un poco los combates y es que por un lado Robin se va a enfrentar como esperábamos a Black Maria y Brook pues bueno no se enfrenta a un tobiropo es una pena porque a mi Brook me gustaría mucho con un tobiropo pero dentro de lo malo se va a enfrentar a bastantes usuarios smiles y a un number ¿vale? todos pertenecientes a la parte de Black Maria entonces bueno aunque no se enfrenta a un tobiropo realmente no se enfrenta tampoco a enemigos fáciles y bueno puesto que Black Maria ve que Robin quiere enfrentarse a ella le pregunta ¿qué pasa? ¿te ha molestado lo que he dicho sobre Sanji? y aquí Nico Robin ya dice la frase perfecta la que endulza y cierra genialmente el capítulo y dice lo siguiente dice no hace falta que sepas lo que significa que Sanji haya confiado en mí después de todo él es una persona digna de ser una de las alas del rey de los piratas y que diga eso a mi me parece precioso porque ya sabéis estos momentos en los que cada muy Wara dice algo básicamente de que Luffy será la persona que se convierte en el rey de los piratas y que siempre lo dice frente a un enemigo muy complicado y sufriendo pero confía ciegamente en Luffy pues esto es lo mismo pero de Robin a Sanji y que de vez en cuando haya esa muestra de confianza no solamente en el capitán sino también en sus nakamas y sobre todo en alguien como Sanji me parece precioso y aquí Nico Robin ha afirmado es que estoy con la piel de gallina nakamas Nico Robin ha afirmado que Sanji es una de las alas que impulsará a Luffy a ser el rey de los piratas y eso es que me parece algo sencillo de decir como lo que dicen siempre con Luffy de que será el rey de los piratas pero una sencillez de palabras que trae consigo detrás tanto porque quiero decir Robin esto en Water 7 no lo diría o tal vez sí pero sería extraño y sin embargo ahora lo está diciendo tranquilísima y confiadísimamente porque ha vivido todo lo que ha vivido junto a los Muigwaras y para mí eso suma puntos en Nico Robin en Sanji y en One Piece que flipáis y cierra el capítulo con una nueva técnica más o menos de Nico Robin que hace un gigante flur y vemos esta increíble estampa pues un clon de Robin gigante con muchísimos brazos y aquí nakamas es como se cierra esta parte del capítulo con un comienzo de combate entre Nico Robin y Black Maria en el siguiente combate en el siguiente capítulo perdón es posible que veamos el resultado de este combate y es que contra todo pronóstico el capítulo no termina ahí sino que vamos a la orilla al puerto Tokage donde nos encontramos a Luffy con la tripulación de Trafalgarlo ya recuperado y pidiendo carne le han dado toda la carne que hay pero no es suficiente para Luffy y está pidiendo a grito pelado con dos personas interesantes Momonosuke y Shinobu que recordemos que la última vez se tiraron para evitar el asesinato de Kaido y Shinobu por lo visto ha desplegado el delta este que tiene el ala delta este que tiene para aterrizar aquí junto a Luffy y los piratas de Trafalgarlo pero no son los únicos nakamas así es que espiando está un personaje que llevábamos sin ver capítulos capítulos en el manga es posible que llevásemos dos años fácil sin verlo y estoy hablando del maldito Karibu que vemos que está espiándole a Luffy y a todos los demás y él preocupado como diciendo oye venga dadle comida dadle carne que la está pidiendo es mi única alternativa para salir de aquí entonces esto me hace pensar cositas nakamas no va a ser nakama vale o sea Karibu no va a ser nakama o sea a ver que puede ser nakama pero yo no le veo a Karibu siendo nakama y eso que es un personaje que aunque sea de pura malicia y muy espabilado no lo veo siendo un traicionero no lo veo siendo un cabrón con los mugiwaras después de esto que hemos visto hoy entonces no sé que me hace a mi pensar que Karibu va a salir junto a los mugiwaras de Wano y junto a Caesar Clown o sea yo me imagino una estampa en la que si imaginaos que salen de Wano nosotros sin saber nada de Karibu y de Caesar Clown que todavía no lo hemos visto ni en Wano que lo mismo está con Capón Betts y nosotros suponiendo que está en Wano y de repente yo que sé hay dos barriles en el Thousand Sunny que oyen algo los mugiwaras y de repente salen y en un barril te encuentras a Karibu y en otro a Gangster Gastino a Caesar Clown yo es que me imagino esa situación y luego ya pues bueno pues donde sea en el buff o en donde sea que se pide cada uno por su lado o que se hagan su tripulación juntos como si le hicieran en su momento Baggy, Mr. Three y demás que ahora están todos juntos pues con estos dos yo veo un poco lo mismo o incluso que esos dos más adelante se unan a Baggy a su tripulación esta nueva que tienen y de tal manera que se va formando una tripulación de paquetes ¿vale? o sea de hecho ya está formada con Alvida con Baggy y demás pues que estos dos se unan no lo descarto pero bueno básicamente lo importante de todo esto que me he ido por las ramas es que Karibu está ahí vigilándoles no hace nada más y después vemos que Luffy señala o sea le dice a Momo oye Momo señala a Onigashima y le dice conviértete en dragón y llévame volando hasta ahí algo tan sencillo y que se puede suponer en realidad a mí tanto ahora cuando os lo he dicho como cuando lo leí en el capítulo me puso la carne de gallina y es que es sencillo es verdad pero no sé es como una mezcla entre desesperación de Luffy por llegar arriba confianza ciega en Momo en que el dragoncito de mierda que se convierte sea capaz de llevarle hasta tomar por culo a Onigashima y que Momonosuke obviamente es que no va a temblar o sea seguramente al principio igual se niega un poco y dice no prometí que nunca más me convertiría en ese estúpido dragón no sé qué porque recordemos que Momo odia su forma de dragón por culpa de Kaido y yo creo que al igual que Sanji con el traje del germa que a pesar del significado que tiene le da igual y se quita el orgullo y el pasado a cambio de ayudar al presente y a Luffy yo creo que va a hacer exactamente lo mismo Momonosuke y se va a convertir en un dragón al principio igual lo vemos un poco ridículo incluso o sea no vamos a encontrarnos una imagen épica de Luffy sobre Momonosuke porque no es un dragón como Kaido es un dragón de mierda pero aunque sea graciosa la imagen va a traer mucho de sí esa imagen o sea de trasfondo y eso va a sumar mucho y eso puede ser que lo veamos en pocos capítulos con un retorno de Luffy a la azotea para enfrentar junto a Yamato a Kaido y Nakamas no queda tanto para eso realmente creo que queda menos de lo que pensamos para el desenlace de los combates en Onigashima y nada más mis queridos Nakamasuelis espero que os haya gustado la review del capítulo número 1020 os recuerdo que dentro de nada en menos de una hora a las 10 de la noche estaré en directo hablando aún más con vosotros de este capítulo así que si os habéis quedado con mono de hablar más de hacer preguntas de ver opiniones de lo que sea os invito a todos a que vayáis al directito por lo demás muchísimas gracias como siempre Nakamas un placer haber estado aquí con vosotros me encantaría que regalaseis un like y sobre todo como he dicho al principio que os suscribierais al canal para ayudar a crecer al Tito Quinto si todavía no lo estáis y nada más nos vemos en un ratito en un directo y pronto con mucho 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 más contenido un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!